¿Cómo están mis angelitos? Hoy vamos a contestar una preguntita que me hacen mucho la abuela ando ocupada tratando de pagarles todo lo que les debo mis ángeles antes de finalizar el año. Por eso no me están viendo mucho con lo del horóscopo, pero me preguntan a cada rato si serán sagitarios o serán del signo este de Ofiuco, que porque dicen que son trece signos y que si esto, que si el otro. Mis ángeles, definitivamente no son trece signos, así de sencillo. Bueno, yo no soy astróloga, ustedes lo saben, yo aquí no lo oculto, soy una aficionada a la astrología, si de repente voy a conferencias, etc., talleres, pero eso es para mí, mis ángeles, únicamente algo en lo que me entretengo. Hago la aclaración. ¿Por qué no soy astróloga? Porque no estoy de acuerdo con la mayoría de los astrólogos en muchas cosas. Así que como ya lo he comentado, unos astrólogos me sacan a patadas. ¿Por qué? Porque yo difiero en algunas cositas. Yo aquí cuando les cuento algo a ustedes siempre les digo, busquen información, no le crean a la abuela, porque la verdad siempre va a ser la que creamos nosotros, no la que nos diga la abuela o nos diga por ahí otra persona. Definitivamente, mis angelitos, de que existe, existe, y esa constelación ha estado ahí todo el tiempo. Se dice que no la agregaron porque era la número 13, hay muchísimas cosas que se dicen alrededor de esto, pero yo les voy a dar mi versión. Y ahí ya cada quien pues que busque información y que haga su propio criterio del tema. Definitivamente, pues sí, Ofiuco es una constelación y eso yo lo festejo. Qué bueno que la descubrieran recientemente, aunque según yo ya estaba desde siempre por ahí. Pero al igual que esa constelación, hay muchísimas en el espacio, mis ángeles, no es la única, son muchísimas. Y como nos pongamos a hacer un nuevo signo cada que descubran una, pues al rato vamos a hacer como 100 signos diferentes. Esto me lo han preguntado mucho los Sagitarios y los Escorpiones, porque esta constelación de Ofiuco queda entre estos dos signos. Y yo no niego que sea una constelación, eso pues está probado, ya lo dijo la NASA, etc. Pero una cosa es lo que diga la NASA, ahora sí que de forma científica, y otra muy diferente la que piensen algunos astrólogos. Aquí cada uno tendrá su propia idea. Yo en lo personal no creo que tenga que alterar los signos en absoluto. Es una constelación, ahí está, qué bueno. Bueno, pero yo no creo que sea muy buena idea mezclar según nos convenga y nos satisfaga a nosotros la ciencia con la astrología, porque son cosas totalmente diferentes, mis ángeles. Lo que es ciencia, pues yo digo que hay que respetarla, pero sinceramente yo no creo que un astrólogo pueda ir a pelearse con la NASA, ni un científico de la NASA pueda pelearse con un astrólogo, porque al final del día, pues los dos van a tener su parte de razón, y cada uno pues va a ser inamovible en cuanto a sus ideas. En lo personal, pues yo, mis angelitos, ustedes lo saben, yo sigo el horóscopo tropical, y eso no cambia absolutamente nada. Son doce signos, punto y final. Hay muchísimos astrólogos que siguen el horóscopo de las constelaciones, y está muy bien. Estos sí pueden meter a Ofiuco, pero yo en lo personal, mis angelitos, manejo el fijo, porque al final del día, ese es el que me agrada a mí, es con el que me hallo totalmente bien, y yo siento que ustedes también se identifican más con ese. Y creo también que pueden aparecer mil constelaciones, y el sistema para los astrólogos va a seguir siendo exactamente el mismo que tenemos a la fecha, mis ángeles. Siete planetas y doce signos zodiacales. Doce meses del año, doce signos zodiacales, cuatro elementos. La astrología, al menos la que yo sigo, mis ángeles, no está basada en las constelaciones, porque sería infinita, no terminaríamos jamás. Para mí, la astrología se va a basar únicamente en esos doce signos zodiacales que yo trato aquí para ustedes, y fin para la abuela. Ahora, imagínense nada más, que un escorpión, si se anexa a este nuevo signo, en la rueda del zodiacos, sería virgo. Y les digo que un escorpión no se comporta ni remotamente como un virgo, mis ángeles, y un ariano, entonces sería piscis. ¿Y cómo dudo yo que un ariano se haga tranquilo y amoroso solo porque apareció una nueva constelación? Este es ejemplo, hago la aclaración. Creo, mis ángeles, que no deberíamos confundir la astronomía con la astrología, porque son cosas bien diferentes. La astrónoma es una ciencia, y la astrología no lo es. Cierto que en algún momento estaban en el mismo sitio, no lo voy a negar, pero de eso ya pasaron muchísimos siglos, mis ángeles, y ahora no debemos revolver la ciencia con la astrología. Que sigue la rueda del zodiacos y que, por cierto, para muchos científicos de esos que hablan de la nueva constelación, que no es nueva, por cierto, créanme que es una verdadera y reverenda superstición esto de la astrología. Hasta que alguien les describe cómo son y dicen, ay caray, de verdad, y si existirá, y ya de alguna manera se les siembra la duda. Yo, mis ángeles, no es un secreto que creo en todo y en nada. Yo hay algunas cosas en las que creo católicamente, y yo digo, no, es que esto es así, porque yo siento que es así. Pero no discuto si alguien tiene una idea diferente a la mía, porque entiendo perfectamente que la diversidad es buena y que la verdad al final va a ser la que cada uno de nosotros tengamos. Yo he llegado a tener con algunas de mis amiguitas que de repente me acompañan a este tipo de cosas, o que yo las acompaño a ellas cuando son ellas las que me invitan a mí. Y ya hemos discutido este tema y les digo que no nos ponemos de acuerdo, porque cada quien tiene su propia idea. Para mí, mis angelitos, como yo lo he dicho en muchos de mis videos, la astrología nos ayuda a conocernos, a recordar nuestra esencia de cómo llegamos a este mundo. Y por medio de una carta astral, podemos tener una idea de cómo podría ser nuestro destino, de acuerdo al mapa que había en el cielo, el día, a la hora y en el lugar en el que nacimos nosotros. Sin embargo, ustedes saben que para mí esto no determina nada, porque como somos seres humanos, somos seres mágicos. Nos contamos con un libre albedrío, mis ángeles, que nosotros podemos decidir si hacemos algo o no lo queremos hacer. Y con cada una de estas decisiones, nosotros alteramos el cómo van a suceder las cosas. Y cuando digo que nosotros vamos a cambiar o alterar el cómo se van a dar las cosas, no estoy hablando de que podamos cambiar el destino. Pero sí la forma en la que pueden sucedernos las cosas, es decir, el destino lo tenemos que cumplir, pero el cómo lo cumplimos lo decidimos nosotros. ¿Cómo? Con nuestras acciones, con nuestras decisiones y por supuesto con la manera que tengamos de actuar. Porque esa manera en la que nosotros nos manejamos va a ser la que nos va a hacer la vida difícil o muy fácil. Ahora sí que nosotros lo decidimos como a la carta, mis ángeles, una persona pesimista, no importa que tan bien le vaya en la vida, todo lo va a ver negro. Y una persona optimista, no importa lo mal que le vaya, siempre se va a sentir feliz y afortunado. Yo hace unos días que hacía la compatibilidad de Pisces, yo les decía a ustedes que la astrología nos habla de cómo somos al momento de nacer, la personalidad que teníamos nosotros en ese momento. Pero esto no es una garantía de que nosotros vayamos a seguir siendo como llegamos a este mundo. Porque yo también aquí siempre les digo que los seres humanos, en mi opinión y en mi punto de vista, hago la aclaración, somos conglomerados de lo vivido a lo largo de nuestra vida. Yo ponía el ejemplo de unos zapatos. Cuando nosotros los compramos tienen un color, una forma y una estética perfecta. Eso es lo que nosotros compramos nuevo. Pero entre más nos ponemos esos zapatos, esos zapatos van a ir cambiando su estética. Tal vez cambiando hasta la forma, mis ángeles, porque con nuestro pie lo hacemos más burdo el zapato, o lo llenamos de arruguitas, o de repente, pues, pisamos mal y hacemos que los tacones se nos vayan de lado. Y no sé, de repente se nos puede ocurrir incluso cambiarle el color a ese zapato. Pero a pesar de todos los cambios que nosotros le hagamos a ese zapato, continúa siendo el mismo zapato. No sé si me explico. Nosotros, mis angelitos, somos afectados por el amor, por el desamor, por los valores, o por la falta de ellos también, que no se nos enseñen en casa, por las traiciones, por las lealtades. Y estas cosas que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, pues, puede cambiarnos mucho, mis ángeles. Podría volver malo al bueno y bueno al malo. ¿Por qué? Porque los malos tratos, la falta de amor, y sobre todo el tener cerca de nosotros a personas tóxicas que cada día nos dicen que somos malos, que somos feos, que somos perdedores. Todo este montón de cosas termina por convencernos de que es así. Pero debajo de todo ese montón de mugre que nos va poniendo la gente, y nuestras propias circunstancias, cuando estamos en problemas, cuando, pues, de repente, digamos, que estamos un poquito deprimidos, debajo de todo eso, mis ángeles, seguimos siendo nosotros mismos con esa personalidad que nosotros teníamos al llegar a este mundo. Yo en este canal, mis ángeles, yo nunca trato de adivinarles absolutamente nada. Lo que yo trato, mis angelitos, es de que ustedes recuerden quiénes eran al momento de llegar a este mundo y tratar de invitarlos a que retomen esa personalidad que han podido perder por diferentes circunstancias. Lo que yo trato aquí es de recordarles que son ustedes los que deciden todo lo que sucede en sus vidas y que es su decisión ser buenos o ser malos. Nuestro destino, tal vez, pues, no lo elegimos, tampoco elegimos a nuestras familias. Eso no depende de nosotros. Pero el ser buenos o malos, el ser felices o infelices, eso sí que lo elegimos nosotros. Y en este canal, mis ángeles, no es un canal de astrología. Yo aquí ya lo he explicado muchas veces. Entonces, cuando iniciamos el canal, pues, todavía habíamos varios de ese grupito de 10. Se nos ocurrió un día de que, oigan, voy a abrir un canal así, asado. Y, pues, ahí verán, sí me ayudan a que tratemos temas de misterio, etcétera, etcétera. Y así fue como nació Canal Angélico. Se le quedó Canal Angélico por ustedes, mis ángeles, porque esta abuela es una diablilla, créanme. Pero de astróloga, pues, no, mis ángeles. Una cosa es que nos guste algo, que seamos buenos en algo, porque nos gusta, porque es un hobby. Y otra cosa es que nos dediquemos de lleno a una cosa de estas. Y yo siento que para ser un astrólogo, pues, se necesitan muchísimos años de estudio. Y eso se lo digo porque aquí en esta plataforma, a mí me tocó ir a algún cursillo que me tomé por ahí, o alguna conferencia, y vi personas que no sabían ni pío de astrología. Y en la actualidad yo las veo que tienen canales y dicen que son astrólogas. Yo hasta ahorita, hasta la fecha, no me he mostrado, pero yo creo que el día que me vean, se van hasta a persinar y van a decir, madre mía, es esta vieja. Entonces, mis ángeles, yo sé que la verdad no le gusta casi nadie, hasta les molesta en ocasiones. Y también se los digo yo mucho en mi canal, la gente siempre está con ese temita de, ay, no, a mí no me mientas, a mí dime la verdad, y a mí me gusta la verdad y la mentira, la odio. Pero la gente ama que les mientan. Les encanta que uno salga con una bata llena de lunas, o no sé, con una bola de cristal, y que les diga, yo estoy viendo en este momento, tu marido te está engañando, ay, ingrato, pérfido, mira nada más este pillo lo que te está haciendo, y saben que son puras mentiras. Entonces, a mí, mis angelitos, eso no me agrada. Yo en este canal, mis ángeles, ni siquiera les hablo de estrellitas, y planeaba hacerles una buena broma ahora con el horóscopo del 20-21, pero después dije, ay, no, pobrecitos, ¿para qué les voy a hacer eso? Porque pensaba sacarles el horóscopo con todos los planetitas y demás, pero dije, no, van a decir, oye, abuela, por Dios, ¿quién entiende esto? Y si no me creen, sáquense una carta astral online, mis ángeles, hay muchísimos lugares, intenten descifrarla. No, que el planeta, que esto, que el otro aquí, que la cuadratura, etc. Vamos a ver si es cierto que entienden esas cosas. Este canal es la cocina de su abuela virtual, mis ángeles. Aquí se echan el café con su abuela. Platicamos, les platico lo que me ha pasado a mí. Los leo y de verdad ustedes le dan vida a mi tiempo muerto, mis ángeles. Esta abuela ha tenido un año, que Virgen Santa, que no he perdido. Hasta el nombre yo creo, mis ángeles. Ha sido un año difícil y de verdad que aquí los únicos angelitos son ustedes, no esta abuela. Pero bueno, mis ángeles, ya me voy a ir por otro lado y después no me callan porque parezco un loro. Bueno, el punto es que yo no hago el horóscopo de Ofiuco. ¿Por qué? Pues porque para mí es una constelación más, no un signo. Pero bueno, mis ángeles, yo respeto a todo aquel que diga que es un signo zodiacal. Adelante, si quieren ser de Ofiuco, adelante. Yo los animo, yo los apoyo. La última palabra la tienen ustedes. Yo invito a un león que va del 23 de julio al 22 de agosto a revisar si puede ser Pisces. Imagínense pasar de ser los majestuosos y exitosos leones a un romántico Pisces, como lo dudó mis ángeles, ahí de un rugido les descomponen la constelación. O vemos si un estructurado capricornio que les gusta todo ordenadito y todo súper guay. Vamos a ver, mis ángeles, si ellos podrían ser un sagitario. O sea, son la otra cara de la moneda, mis ángelitos, nada que ver. No le crean ni una palabra a la abuela. Ustedes juzguen por lo que ustedes busquen por ahí, lo que ustedes lean. Esa va a ser la verdad, la que ustedes encuentren. La abuela únicamente les dice cómo ve ella lo del mentado Ofiuco y por qué es que yo no manejo ese signo. ¿De acuerdo? Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que se quedaran hasta el final de este video. Y espero que haya quedado muy claro el asunto este de Ofiuco, que no entra dentro de la rueda de los 12 signos. ¿Por qué? Porque son fijos, mis ángeles, no puede haber un número 13. Son 12, punto y final. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones. Ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.